En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo cantaron los mis señores. Y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ahora sí, dos y dos, dos y dos. Pensémosle, ja, ja. Hicieras el solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para traerle un día a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 ¡Ladona, Dios y grosta! ¡Pensuales! ¡ nacho campanás! ¡visuales! Una, dos, tres, chiquitiburra a la bim-bom-ba, chiquitiburra a la bim-bom-ba, a la bio, a la bau, a la bim-bom-ba, Nina, Nina, ra, ra, ra.